Talento indiscutible, actriz, mujer, madre, amiga de la Teletón. Hoy, como siempre, está presente en la Teletón, Ana Belén. Dijeron, el agua y el viento, dicen que vieron al guerrillero. Señora, dicen que dónde mi madre, dicen dijeron, el agua y el viento, dicen que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, sobre la nieve. Si, madre, no mires, que viene galopando Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero. Saliendo de Melipilla, corriendo por Talagate, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Comaire. Saliendo de Melipilla, corriendo por Talagate, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Comaire. Pasando por Rancagua, por San Fernando, por Tauqueles, por Chela, por Nacimiento, por Nacimiento, sí. Desde Chichigüe, por todas partes viene Manuel Rodríguez, pasan este clavel, vamos por él. Que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece. Que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero, el titil lo mataron los asesinos. Su espalda está sangrando sobre el camino, sobre el camino, sí. Quien lo diría, el que era nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está llorando, vamos callando. La tierra está llorando, vamos callando. Un gran aplauso para este tributo a nuestra música chilena, esta noche en la voz de Ana Belén, con este recuerdo, la tonada de Manuel Rodríguez, pocas veces una versión tan elegante y distinguida por unas grandes melodías de nuestro país, por una de las grandes voces hispanas. Ana, muchas gracias. Una de las grandes voces hispanas que ha venido a sumarse, por supuesto, a esta Teletón 2006, para que todos nos animemos y logremos la meta, que es lo que corresponde en un país con un corazón tan grande como es Chile.